Música Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a otro programa Tenemos invitado de lujo nuevamente el Capitán Planeta Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Gracias por venir Manecito, ¿cómo les va? Bienvenido Polo, saludo No, la verdad ya le mandé mi currículum a Polecito Para que él me apruebe Dale chamba, dale chamba a nuestro Pol Yo creo que ya tiene mucha, por eso no viene Pues ya hay un hashtag que dice quién es Pol ¿Quién es Pol? En los comentarios, en los videos Vamos a hacer un startup Para recuperar a Pol Una fondeadora Sí Una fondeadora para pagar el secuestro laboral El rescate De Polecito Un saludo al buen Al buen Pol A Pol que ya ni nos ve seguro el condenado Pero bueno, ya saben Denle click al canal para que se suscriban A la campanita para que les avise Cada que subimos video nuevo Denle like al video o dislike si quieren La cosa es que haya actividad Déjenos sus comentarios Y recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas Para que haya más gente viendo Atomics Comics Y leyendo cómics Que ese es el punto Y lo más importante Exacto Lo más importante es que lean cómics Si no coman frutas ni verduras Mejor lean cómics Mejor lean cómics Si pueden comer frutas y verduras Después de leer su cómic También está bien No sirve de nada Igual se van a informar A los 40 Todo eso no va a importar Claro que no Tú que no te cuidas Fuerte, audaz y valiente Como Pancho Pantera Cómo no Exacto Y pues bueno Hoy que nos trae la máquina De la ensoñación Muévele gándul A la máquina Que haga sonido de internet Undiscovered Country Tómala De Image Comics Oh la la Recomendación Del Capitán Planeta Paleta de color ¿Qué tal lo de Image? No, fíjate que Tiene otra paleta Sí Ahora sí le cambiaron Al colorista Y hasta el escritor Y todo me Ah Sí Está Taco Torro Sí, está Undiscovered Country Es de Image Como dijimos Tiene dos escritores Scott Snyder El tristemente célebre Porque todo lo que hemos reseñado de él El Morrison pirata Ha sido una porquería Pero a ver qué pasa ahora Maldito por eso no nos mandan chamba De DC Y Charles Soul Que también coescribe junto con Snyder Y que creo que puede ayudarle Enormidades Y el arte es de Josep Becamuncoli Mamma mía Y de Daniele Orlandini Que no sé si es italiano Pero también Creo que sí De hecho De hecho ya le empezó a entintar En Darth Vader De Marvel Entonces este Creo que sí es Es italianini También Y el color Corre a cargo de Matt Wilson Que creo que Matt Wilson Sí lo hemos nombrado ya En varios títulos de De Image Pero aquí Sí Le echó ganitas Porque No se parece a lo demás Que ya hemos visto Sí No estarás confundiendo Con los hermanos Wilson Con Owen Wilson Con Owen Wilson ¿Y Luke? ¿Wilson Wilson? No No Con Sam Wilson tal vez Ah El El este El Falcon El Falcon Ah maldito Falcon Pero está chida la paleta Sí Sí la verdad es que está padre Y pues bueno Hablemos un poquito Digo De Snyder ya hemos reseñado algunas cosas Aquí en el botón Pueden ver Nuestras reseñas Para que vean este Púchale Púchale Ahí De que hemos hablado ¿No? De Giuseppe Camoncoli No sé si ya habíamos hablado No De hecho De hecho creo que todos Los demás se van a estrenar En el programa Sí ¿Verdad? Salvo Salvo el Morrison pirata Porque Sí creo que Yo tengo Yo tengo un este Un issue con Scott Snyder Que justamente Lo que me choca de él Es que quiere imitar Quiere escribir La gran historia de Batman Y para eso imita A Miller O a Morrison Pero nunca le sale Exacto Es el grandísimo problema Que tengo con Snyder Si Snyder Se aventara a escribir Su historia de Batman Con su influencia Como lo hizo En la corte de los búhos Que es la Que mejorcito Le ha salido La haría bien Pero Sí Salvo Salvo Snyder Que ya se ha hablado Aquí un montón Los demás Se debutan Debutan En Atomics Comics Es un honor Para ellos Debutar aquí Denle like Charles Solé Giuseppe Camuncoli Y compártanos Con sus amigos Sí Y pues Como ven Si vamos Directo A la materia Sí Sí De hecho Yo fue el que Les propuse Este El título A mí me llamó Mucho ¿Qué te llamó La atención? Pues de entrada Como este debate Que siempre Que siempre sale De que tanto el arte Imita a la realidad O viceversa ¿No? Y por el título Lo único Que había salido En los previews Era la portada La regular Que es esta imagen De Del Del Continente americano Este Pero con Estados Unidos En Borrado En blanco Completamente borrado Lo único Que se ve Es Canadá México Y parte de Centroamérica Entonces eso De entrada Te llama Es como llamativo Y lo otro A la hora de leer Esta pequeña reseña Es Como describe ¿No? Estados Unidos Se encierra En sí mismo Y después de 30 años Decide Alguien logra Atravesar Sus Sus fronteras Y tú no es muy alejado A lo que está pasando Actualmente En 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 el país De la De la naranja Bronceada Entonces Exacto Me llamó mucho Pensé que ibas a decir La naranja mecánica No También También creo que están En ese nivel ya Andan Nomás les falta beber Moloco Pero Pero fuera de eso Este Exacto Eso me llamó mucho La atención Y pues bueno A la hora de De leerlo Fue Creo En términos generales Una grata Sorpresa Espero que Snyder solo haya escrito Poco Exacto Que nomás esté Peloteando ideas ¿No? Sí Que esté uno Como el ley auto En general ¿No? Y el que esté Como aterrizando Todo Es el señor Soul O Soulé Soulé O el nombre ¿No? Porque Es más conocido Snyder Que Soulé Perdón Honor a quien Honor merece Este A Soulé Yo lo poco Que le conozco Es justamente Haber trabajado Con Con La licencia Esta de Star Wars En Marvel Y no recuerdo Él ha trabajado Sobre todo En Marvel Pero lo que más Le recuerdo Son los cómics De Star Wars Que están bien Están bien A secas A secas No tienen broncas Pero pues digo Es Star Wars Es difícil Regarla Pero bueno Ya sabemos Que hay quienes Regarla más Se han ido superando Entonces Eso de entrada Fue como que Lo que me llamó La atención Y pues la anécdota Está Ya cuando uno Empieza A leerlo Es el primer volumen No tenemos Más margen De 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 maniobra Ni de comparación El cómic Acaba de salir Hace Dos o tres semanas Entonces Este Va en el número uno Es el número uno Que además Es un número uno Bastante chonchito Comparado a lo que suelen ser Otros números Unos de 24 páginas Sí Y es que Son un chorro De páginas dobles Ajá Que eso estuvo Interesante ¿No? La verdad Sí tiene mucha información Pero creo que A diferencia de otros títulos En donde Hay demasiada información Aquí si era necesario Porque Te están hablando De un mundo Totalmente distinto Al que Al que tenemos ¿No? En donde Los gringos Se encerraron Y se aislaron Del mundo Durante 30 años Eso Es súper raro La premisa es muy sencilla Del cómic Se supone que Toda la historia Arranca en el año 2021 Si no me falla La memoria Sí creo que sí Porque China Que es el país Además Algo que me gusta mucho De la historia Es que está basado Como en muchos elementos De la realidad Ajá Y es un Aunque es una ficción Es un Esto podría pasar Sustentado muy En lo que estamos viviendo Actualmente Es como que el reflejo De todos los miedos gringos Está aquí sustentado Cultivando su Ajá Es un caldo de cultivo Su paranoia Ajá Es que es eso Es la paranoia Y su ¿Cómo se hace? Cuando Delirio de persecución Exacto Exacto Tal, tal cual Entonces Todo arranca en 2021 Porque China Que es el principal acreedor De los gringos Este Decide Decide cobrárselas Baja el dólar Se devalúa La economía mundial Todos lo resienten Este Al mismo tiempo Estados Unidos Empieza a desarrollar Como una tecnología Antiespía Pero muy Muy este Muy avanzada Porque Impedía Comunicación satelital Que los detectaran En el mapa Y Shalala Ajá Y este Y se empieza a desarrollar Un proyecto Que parece ser Que va a ser Como la guía De todo este cómic Que es el El proyecto Aurora En un poblado En el corazón De los Estados Unidos Que es Leadville, Colorado Y en 2029 Estados Unidos Decide cerrar Sus fronteras Y de ahí Nos vamos a transportar Hasta el año 2059 Que es donde Transcurre Esta Esta historia Y este Y pues ya El mundo El orden Geopolítico Mundial Ha cambiado Completamente Claro Si está bien interesante Porque justo Si son cosas Que bien Podrían pasar Que así como Se está moviendo La economía Y todo este tipo De rollos En realidad Son eventos Que podrían pasar Y bueno Es una posibilidad Lo cual está Está muy bueno Creo que Creo que Si está chido El El como Representan Esta nueva Sociedad De Los gringos Encerrados Está muy Muy chistoso Si está Muy bien Trabajadito Y pues bueno Ahora son hasta Si a mi no me queda Claro todavía No sé si de algo Me perdió No Aunque si hay como Cosas Este como Catastróficas Este No me queda claro Si es un panorama Apocalíptico En general Si de hecho Si porque Ahí está Este virus Que cae del cielo Literal Que es como Lluvia ácida Digamos Pero a lo bestia Porque no hay No hay manera De protegerse Y la gente Se está muriendo Por eso Ok Entonces La chavita Que es nuestra Protagonista Ella está buscando La cura La viróloga No Exacto Viróloga Suena muy raro La viróloga Como dicen ahí Este La especialista En virus Digamos Epidemióloga Exacto Entonces Como nuestro querido Expresidente No podía Pronunciar Pero es que Por ejemplo Cuando ponen Lo de Istambul No se ve tan fregado ¿No? Incluso se ve Hasta con torres Como muy Y dices Ahora de Istambul Como que tiene Sus torres O sea Ya es como Una especie De potencia ¿O qué onda? Claro La onda es que Justo Están combatiendo El virus Pero Los avances Tecnológicos Y eso Pues no paró ¿No? Pero Ya están proyectando Que Al planeta Le quedan Seis meses De vida Y eso Y eso Siendo optimista En algún momento Del punto Entonces sigan Usando popotes Y todavía Aguantamos Un reto más Todavía vamos A aguantar Hasta el 2059 Aproximadamente Según los cálculos De Snyder Ahí sí No bueno Creo que Snyder no es el más Confiable Para cálculos De este tipo Pero Pero está padre Porque sí Justo este virus Afecta solo a la gente No No es como que sea Algo corrosivo O destructivo De hecho Afectando a la gente Aún no No terminan de explicar Como muy bien Cuál va a ser Todo el rollo De este virus Pero por lo que Pasa en las primeras Páginas Las primeras Tres o cuatro páginas Parece que el virus Solamente Afecta a los hombres Porque incluso Son los que necesitan Protegerse De los rayos Del sol Que parece ser Que es lo que está Desencadenando La reacción Ajá Exacto En cadena Del virus Este Sí pues Sí claro Pero sí Dejan claro Que al mundo Le quedan Este Seis meses De vida Y Lo que ocasiona Este road trip Que además Es bien gringo Esta idea Del salir de viaje Ajá Para resolver Una aventura Ajá Es Que los gringos Aunque han estado Prácticamente 30 años En aislamiento Total Ajá Tienen la cura Para La cura Para el virus Para el milagro Entonces la anécdota Es como lo Como lo decía Hace un momento Es bien sencilla Estados Unidos Está encerrado El mundo Está a punto De que se lo cargue Juan de las pitayas Pero Los gringos Tienen la La cura Que Que va a permitir Que la humanidad Vuelva A resurgir Y Hay Tres Personajes Que parece ser Que hasta el momento Llevan la La batuta En la narración Exacto La doctora Graves Que además El nombre es bien Poético Y espero Conociendo Snyder Seguramente A todos Se los va a cargar Este El destino El destino final Entonces los protagonistas Son la doctora Graves Y su hermano El coronel Graves Ajá Y un Personaje ahí Medio misterioso Que es el Samuel Por acá lo anoté Samuel Elgin Que es el Parece ser Que es un científico Loco Por ahí Este Que al final Tiene una Una epifanía Narrativa Y resulta que Que Samuel En su forma Apocopada Pues es el Sam Como el tío Sam Exacto Exacto Maldito tío Sam Si exacto Sam Está muy Muy vaciado Y bueno Hacen la alusión Exactamente Al tío Sam Y si es este rollo Pues totalmente gringo ¿No? De Ah Se está yendo al caño El mundo Ya llegamos nosotros A salvarlo O por lo menos Eso es lo que prometen ¿No? Porque Pues obviamente No ha habido contacto Con los gringos En 30 años Y nadie sabe Cómo es el asunto ¿No? De hecho De hecho Este Los protagonistas Los personajes Que arrancan la historia Viven en Europa Pero Europa Es como un Ya no es el continente europeo De hecho Es una Una unión Son dos imperios Sociopolítica Entre el imperio africano Y el imperio Europeo Y viajan A Estados Unidos Logran burlar La tecnología Además Tiene algunas inconsistencias Argumentales Ya este La primera es Que se supone Que ellos vienen De Europa Ajá Y le dan Toda la vuelta al mundo Para entrar Por el océano pacífico Exacto Entran por Por el lado De los ángeles Primera gran inconsistencia Cuando es más fácil Irse de España Ajá Y entrar por Por floridez Es como la primera inconsistencia Hay otra inconsistencia Que creo que es la más grave Porque resulta Que justo cuando ven La 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 frontera Que es un muro De kilómetros de altura Con armamento O sea Trump se queda Perdón por lo que voy a decir Pero Trump se queda Pendejo Cuando uno ve el muro El muro Que construyeran Ajá Exacto Porque tiene armamento Tiene Tiene Este Guardias Tiene máquinas Que desarrollan Humedad Y todo Para que nadie pueda ver Que es lo que está pasando En Adentro En la frontera Y justo cuando logran Visualizar Los personajes La frontera Les disparan Un misil Y uno Supondría Que la nave Caería O en la costa O a unos kilómetros Del muro O hasta en el muro O hasta en el muro Mismo Se embarran Y a la Dos páginas después Se ve el helicóptero En el que van viajando Y dice Oh Aterrizamos Justo en el corazón De Estados Unidos Aterrizaron Diez millas Antes de llegar A Lethville En Colorado Ajá Que es bien pendejo Esas son como Las dos grandes Inconsistencias Argumentales Que tiene Que tiene El cómic Pero fuera de eso Todo lo demás Si está como Muy Muy sustentado En esto que decíamos Ah interesante Está la paranoia Gringa De la economía Ajá Está la paranoia Gringa De que La debacle Económica Sea por los chinos Ajá El otro Es el de la pandemia Viral Ajá El otro Es el del El del fin Del mundo Claro Y este miedo A la falta De De recursos Ajá Y el otro elemento Muy gringo Que a mí es lo que Lo que me está gustando Y me gustó Como vuelta de tuerca Es que al final Parece ser que Para que la humanidad Resurja Hay una profecía Y que esta profecía Eh El portavoz De la profecía Es el mentado Tío Sam Ajá Claro Es la Digo No estamos haciendo Spoiler Realmente funciona Como bien lo decías Hace rato Funciona como Un buen número uno Porque básicamente Te plantea el escenario Ajá Para Para seguir De aquí arrancar Ajá Tal cual Yo agregaría Una inconsistencia más En donde Ya a nivel De lenguaje Si todos vienen De Europa Pues no le van a decir América A Estados Unidos Porque Los únicos que dicen América Son los gringos Son los gringos Entonces cuando Varios personajes Se refieren A América Es así como De Bueno Otro error Más de De Snyder Y compañía Un error de gringo Un error de gringo Típico error de gringo Que se quede El centro del universo Sí Sí Exacto Pero si los queremos Les compramos Sus cómics Imagínense Exacto Y su comida gorda Deliciosa Entre otras cosas Entre otras cosas Claro Ahora tiene cosas Que están bien chidas A mí A mí lo que más De los elementos Que más me fascinaron Es esta Estética Que tiene El Estados Unidos Encerrado Donde parece Es una fusión Entre Wacky Razers Ajá Y Mad Max Está como bien loco Está bien locochón Está bien bien locochón Sí, exacto No, este Parece que viven En este mundo De Mad Max Este Pero mezclado Ahí con Como más Campirano Ajá Como Más vieja Pero además Es que Vienen cargando Su Su frasco Gigante De huevos Ándale En salmuera Sí Pero además Sabes que Es lo otro Que está chido Que Estados Unidos Es como si fuera La tierra salvaje Porque Ya se Es Inconsistente En la realidad Pero Debe entender Que Estados Unidos Ha vivido Aunque ha vivido Estos 30 años Encerrados Los cambios Que se han vivido Dentro de De la nación Han permitido Que se genere Una nueva Una nueva fauna ¿No? Entonces ves ahí Este Protosoarios Pero De tamaño De grandes proporciones Que usan como vehículos Incluso Ajá Sí, está muy Muy raro Ahí necesitan como que Bueno Obvio En algún momento Nos van a explicar bien Qué es lo que Demonios pasó En Estados Unidos Porque Sí, exacto No, se me había olvidado Ese detalle De De los animalotes Y todas esas especies raras Ajá ¿No? Que evidentemente viven Y están siendo Domesticadas Por el Por el Redneck Promedio Querido redneck Tú debes de leer Este cómic ¿Vieron el General Lee? Que sale Sí, la interpretación Ahí del General Lee Ajá Sí Sí, está cotorro Sí, tiene varios detallitos Ahí Gráficos muy Interesantes Creo Sí, en cuanto a la historia Creo que A mí me interesó Está padre Se ve interesante Está el factor Snyder Que bueno Yo no estoy tan cultivado Como tú Y yo no logro ver A quién le copia A quién no le copia Pero lo que sí He identificado En el trabajo de Snyder Es que siempre Como que empieza Muy chingón Y luego en algún momento Se pierde el control De todo Y sus historias Terminan siendo Unas mafufadas Este Están terribles Entonces este Pero Pues sí Vayamos viendo Qué es lo que nos van Nos siguen ofreciendo Te digo Igual el coescritor Le puede dar Un buen balance Al asunto Y evitar que se le caiga Tan rudo Yo por ejemplo Recuerdo que Cuando hablaron De De este último título Que escribió Snyder En Black Label Ajá Y leí el cómic Meramente por Por Morbo Efectivamente Las primeras tres páginas Te plantea un escenario Que dices No mames Va a estar poca madre Este cómic Y a la cuarta página Ya valió Te lleva a la historia Por otro lado Que no era el que Te había planteado Afortunadamente Hasta el momento Y yo creo también Que esto tiene que ver Mucho con la presencia De Charles Souley No se le ha caído A veces las historias A Snyder Se le caen En las primeras Diez páginas Exacto Aquí al menos Ya vimos Veinticuatro páginas De historia Y no se le ha caído Sí Entonces esto Me da un poquito De esperanza De esperanza Y si se ve que al menos Por los extras Que trae Porque trae una parte En cómic Como tal Con historia Con dibujo Con viñetas Bocadillos Y bla 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 Pero trae un anexo De otras diez páginas Que ya es Pura prosa Donde escribe Snyder Donde te plantean El escenario Post apocalíptico Etcétera Y si se ve Que quien está firmando Es Snyder Pero al menos Por lo que parece Souley Si es como el gran Pivote Que va a soportar Todo Todo esto Que va a soportar La historia Porque si Definitivamente En cualquier otro Cómic de Snyder Ya hubiera tronado Ya se hubiera caído En la Justice League Creo que se le cayó En la segunda página O algo así ¿No? Este Del primer número Además Entonces Que por cierto Hace mucho tiempo Aquí en el botón Pueden ver Ese de la Justice League Que el programa Nuestro Se los recomiendo El cómic ¿No? Por culpa de ese programa No le dan trabajo En la Justice League A nadie No Iván Plasencia Si Ah Que ya investigué Lo de la otra vez Y si Iván es hermano De De Francisco Ah si Ah si Orale Que chiva Y este Y es Más mexicano Que el índice Imeca Ok Entonces Este Si Ah pues Te platiqué ¿No? En la Combe Conocía Dos Este Coloristas Más Este Que yo no los conocía Que están coloreando En En Paradisi Ah que chido Si Estamos ya quedándonos Con Con la industria Excelente Pues si No Ya hay Un chorro de mexicanos Si Cuando Entre mexicanos E italianos Están trabajando mucho Para tanto Paradisi Como para Marvel Los italianos Están dominando También Si Con Esas épocas En donde era Humberto Y ya No Ahora si Ya hay un montón Si No Eso está chido Creo No Paquito Medina Este Lobo Cueva Bueno Pero Paquito Y el Lobo Ya son como Uuuu Ya son viejas A lo mejor Segunda generación Pero ya Tienen un rato Si Ya tienen un ratote Pues si Y ahorita Hay mucha 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 gente Que no O igual Ni no sabemos Pero si Muy bien Por ellos Pues hablemos Del arte Como ven Si De mi arte A tu arte Prefiero mi arte Manecita Maldito Nomás no te golpeo Porque me da flojera Estirarme hasta allá Prefiero el arte Del señor Camuncoli Camuncoli Yo sepe Camuncoli Pues si A ver Arranquen Pues a A mi me gustó Estoy casi seguro Que ya había visto Cosas de él En Spiderman Que es de mi masa En Spiderman Es donde Ah si Donde estuvo Pero en Spiderman No me gustó Lo que hizo No De hecho creo que A mi lo que no me gusta En Spiderman Es el entintador Puede ser Puede ser que el entintador Lo arruine un poco Porque aquí si me gustó El trazo O sea de repente De repente Es como que muy brusco En las facciones De los rostros Ajá Eh No sé Algo tiene en particular Que no me termina De encantar En 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 lechura De las De las caras Ajá Si En ciertas facciones Como que se ven muy Muy estéticas Digo muy estáticas Perdón Este Pero en Spiderman Se notaba todavía más Y creo que tiene que ver Con el Con el tema Del 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 entintador Puede ser Porque lo que veo En En estos Bueno en estas páginas Es como si todavía No entendiera Del todo Su estilo ¿No? Entonces Como que todavía Es medio irregular En algunas cosas La tecnología Le queda bonita Ajá La construye bien Y es como muy preciso En ese tipo de cosas Eh Tiene Composiciones muy padres Si ¿No? Este Creo que De repente Si hay paneles Que dices Ah que bonito Le quedó por ejemplo Si Del Paraguas ¿No? Y el aire Y todo este Me gusta mucho El splash Donde llega El helicóptero Y vemos la muralla De Estados Unidos Por primera vez Ajá Si Ese está muy bonito La perspectiva Está muy chida Hasta Si Porque además Tiene esta deformación Esférica ¿No? Ajá Exacto De ojo de pez Entonces Está muy muy sólida Y Y más bien Apoyando O más bien Aumentando Lo que tú dices Yo siento que Su problema Es que es muy Inconsistente Porque además En la misma página Puedes tener Un panel Bien chingón ¿No? Y luego Los siguientes Los tres Dices Órale Aquí como que Se le cayó El personaje Se le cayó La anatomía En general Me parece Muy inconsistente ¿No? No de vez en cuando ¿No? Porque se ve Que tiene conocimiento De anatomía Le mete Cierto diseñito O sea No es así Como súper académico Le mete Cierto Diseñito Tiene caras Bien padres Y de pronto Son Caras muy Sosas O O incluso Anatomías Muy raras ¿No? En un mismo Cuadro puede ser Una anatomía Bien fregona Y las otras Los monitos Que están justo Al lado Ya están como Bien mal hechos ¿No? Sí Tal cual Entonces Es como Muy raro Muy raro Aquí estos perfiles ¿No? Este Dices Órale Cómo se te fue Pues Era el puro perfil Era lo que más tenías que poner atención ¿No? Entonces Sí como que no había mucho No había mucho que dibujar en ese panel Lo único interesante de ver Era como el perfil de la Y la expresión de la chica De hecho ahorita que estoy viendo el cómic contigo O sea esta viñeta Se le pierde todo Porque no dejó el espacio para los diálogos Exacto Exacto Sí Entonces Tiene esos detalles Digo igual puedo entender Que está trabajando ahorita En dos cómics Porque está trabajando en esto Y está trabajando en Darth Vader Pero entonces Este Si no puede que no No Pero igual que Que comparta Que comparta Que conocemos buenos dibujantes O que le dé Este Que revise estos detalles ¿No? Porque Es una viñeta Y es Es un detalle A lo mejor muy muy pequeño Pero todo tu dibujo se pierde Porque no calculaste el espacio Para poner los Los globos de diálogo Y entonces Tu diseño se pierde Exacto Y tiene otras páginas Por ejemplo Donde esté Estambul Que es maravilloso O estas splash pages Donde muestra La frontera Donde muestra este mundo gringo Este Post apocalíptico Que están Muy muy bonitos E incluso se da el tiempo De meterle detalles De meterle tributos De meter referencias De crear Este Fauna Fantástica Y pues eso no es Una cosa Una cosa fácil ¿No? Exacto Y Y lo resuelve eso Bien Y cosas tan sencillas De repente Se le Se le van Por lo más fácil Sí No También otra Que me votó Lolo Cuando llegan Al lugar este Como la guarida Esta gringa Este Pues Se ve como muy bien Muy todo Pero de pronto Si hay como un par De elementitos Que te sacan De la perspectiva ¿No? Por ejemplo O O esta mesa Está mal ¿No? Pues si la mesa Está mal Todos estos personajes Están mal O esta mesa De acá Está mal ¿No? Entonces era Arregla esta mesa ¿No? Pero como que se huevó A ponerla Y entonces ya quedó Como arriba Hay como diferentes Diferentes horizontes O resuélvalo Poniendo Que está arriba De una tarima No sé Sí, te rompe Toda la composición De la página Que a mí me brincan Luego, luego Y está raro Porque en general Todo el nivel De detallito Que le pone A ciertas cositas La misma postura De este personaje Está bien fregona ¿No? Porque se ve Que ese personaje Le gusta dibujarlo Como que Lo disfrutó mucho Se nota mucho Al final ¿No? El donde sale El señor Este Sam Este dibujo Tiene Siento yo Mucha escuela ¿No? Está bien padre Bien bonito Además no es calca De la imagen Que conocemos Del tío Sam O sea Sí tiene toda la referencia Incluso hasta el uniforme Que es el uniforme De los De los De los De los yanquis Que se usaban En la En la guerra civil Y se ve que el dibujo Está muy bien hecho Incluso aquí no vemos Estas inconsistencias Del rostro Está hecho Con mucho detalle Alcanzas a percibir Las arrugas La gesticulación Alcanzas a percibir Las cicatrices Se ven Se ven muy Muy naturalitas La mano ¿No? La mano que te señala Está muy bien hecha Este Que es lo único Que luego no saben Hacer los dibujantes Ajá Le pone una rayita Y ya es un guante ¿No? Exacto O sea Si se clavó Como en intentar dibujar Como Como se comporta Un guante ¿No? En términos de volumen Y masa Y todo eso Arrugas Y todo eso ¿No? Si porque se ven Hasta los nudillos O sea Está muy bien dibujado Está padre Y por otro lado Un par de páginas antes Te dibujé esta mano Súper plana ¿No? Exacto Que en teoría Está como En perspectiva Pero Como que más bien La dibujó derecha Y nada más La deformó La distorsionó Así Exacto La forma Del brazo Está bien Pero la mano Parece que Te está mostrando Algo Así Cuando El movimiento Natural Es que se ve Extendido Que se fugue No tendríamos que ver Casi nada más Los gorditos De la palma Exactamente Y ya nada más Medio asomándose Los deditos ¿No? Pero Son como cositas raras Es que esa página Completa Tiene un chorro De problemas Ya decías Lo de las mesas ¿No? El tipo de la mecedora Se ve súper raro Ya cuando te acercas Claro Y sobre todo El chavito Que está recargado En el barril Ya está totalmente En otra dimensión Porque la mesa Ya no corresponde ¿No? En el de huevos De salmuera Ajá ¿No? Entonces O sea Está bonita la página Porque tiene mucho Pues este detallito Y además te revela Por primera vez Pues cómo es este lugar Donde están viviendo Los gringos ¿No? Bueno O por lo menos Estos gringos ¿No? Sí Este grupito Porque pareciera Que no son como Del Del grosso De la De los habitantes De la civilización gringa En esta Sí Pues aquí ya no No tenemos claro Bien cómo está el rollo ¿No? Sí Como es la composición Social en este Sabemos que son unos refugiados Pero no sabemos Si hay más refugiados En el En el resto Del país O si todos los sobrevivientes O la mayor parte De los De los supervivientes De este De este Mundo Se dedican a A estar en la onda Mad Max No lo sabes Sí Porque definitivamente No creo que sean ellos Los que operan La La gran muralla Y todo No, no, no De hecho lo Lo mencionan Ellos son los Silent Minority Ajá Que porque no pueden hacer Mucho ruido O el Destiny Man Los va A encontrar ¿No? Entonces sí es Es una minoría Pero pues bueno Todavía no entendemos Cómo Es una especie De rebelión ¿No? Como de Pero lo que sí Nos da a entender Al principio Se avientan A esta aventura Porque el que Descubrimos Como el El tío Sam Les mandó un mensaje En donde les dice Que tienen la cura Y que van a abrir Sus puertas Y demás Y ellos acuden Y creo que por eso Los derriban Porque al final El tío Sam Es chorero El que les inventó Fue el tío Sam Exacto Y él no está al mando Y él no tiene Ninguna autoridad Para andar invitando A nadie Exacto Exacto Porque eso además Discursivamente Está muy muy padre ¿Cómo juega Snyder y Solé Con esta Con esta idea De que el tío Sam Es el chido Pero en la realidad El tío Sam Solamente te está Manipulando Para obtener Lo que él quiere Que es Una América Con fronteras Abiertas Y bla 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 Pero el tío Sam Lo que quiere es Obtener su Su beneficio Y nada más Exacto Regresando al tema Del arte Yo creo que Para un lector Común Si lo ves No tiene problemas No te genera Mayor problema Ya cuando Cuando lo Lo evalúas Con esta intención De hacer análisis O si tú eres dibujante Este tipo de detalles Que mencionaban Te van a chocar Porque Vas a Los ves Y dices Yo lo hubiera ejecutado De manera distinta O he leído Otra Otro tipo de obra Si no está Desarrollado De esta De esta manera No es malo Si no Definitivamente Pero es inconsistente Definitivamente No es lo más terrible Que hayamos visto Hemos visto a Rob Liefeld Aunque Podríamos un like Porque tú sabes Este Si no Definitivamente No es el peor No Pero yo creo que Por eso No termina de ser Tampoco espectacular No Que creo que Tenía mucho para Si Creo que está mucho mejor Que lo que le he visto En Spiderman Eso si Pero si tiene Sus deficiencias Evidentemente Y no estaría mal Que pues si Le cuidara Un poquito También está Este personaje Barbón ¿No? El coronel Que los lleva El maestro Roshi De Estados Unidos Ajá Porque me gusta Porque por momentos Me recuerda Al señor Este Matthew McConaughey Y en Los dragones Sí Ah claro Pero por momentos Se va a parecer Al maestro Roshi Sí Entonces así Y ahí es la inconsistencia Puede ser Matthew Maldonado Y el maestro Roshi Porque además Ese look Del señor Este De Matthew Este A mí me gustó Un chingo Desde el principio Creo que es lo que más me gusta De la película Sí Se ve muy cool Como su personaje Ajá Y entonces como verlo Aquí en el cómic Dices Ah ahora le está chingón Es ese güey Como que se pasaron En ese güey Pero sí De pronto Sí es este El maestro Roshi Y así todo Ajá Todo rarito Todo rarito Mal hecho Robándose las tangas No se roba tangas Pero casi Cuando hemos visto Otros artistas Que logran este rollo De apariencia De algún actor Como Brian Hitch En Los Ultimates Que agarra Samuel L. Jackson Y a varios Y por lo menos El 90% del tiempo Sí es Es muy acertada Su reinterpretación ¿No? O Eminem Entonces sí Tiene este Este problemilla Sobre todo De pronto En las caras En general A veces se ven Muy bonitas A veces se ven Muy diseñadas Y a veces Es así De órale ¿Qué te pasó? Entonces sí Pues esas inconsistencias No ayudan Pero tampoco Tampoco es que dañen La historia Sí tampoco Demerita tanto No son graves No son graves Y además El color Es bastante bueno También El color me gustó En general Creo que es muy muy bueno ¿No? Este No es nada Del otro mundo ¿No? Eh Pero está chido La paleta de color Está padre Sí le aporta Y no le quita ¿No? Como ha pasado En otras reseñas Que el colorista Pues se ve que no le entendió Al estilo Y ya valió No Y si te Si te da esta Si logra crear Esta atmósfera De que es un mundo Ya distópico Completamente O sea Aquí ya Sabes que estás viviendo En el 2059 Que hay regiones Del mundo Que no le tocó Vivir buenos momentos Y el color Transmite esa atmósfera Sin afectar A Nada de la De la trama Creo que en lo general Es un Ya pasando incluso Al Al tema De las calificaciones Creo que En lo general Es un Buen cómic En términos generales No es sobresaliente Pero si supera A la media De muchas cosas Que se están haciendo Actualmente Digamos que Por lo menos De las compañías grandes De las compañías grandes De Marvel y DC Creo que está superior ¿No? En cualquier cosa que leas ¿No? Ahí está como el detalle ¿No? Sobre todo de DC Creo Sobre todo Que es el comparativo Con Snyder ¿No? Sí Exacto Porque si uno revisa El trabajo De Snyder En DC Sobre todo lo que ha hecho Últimamente Y ves esto Dices No creo que lo haya hecho El mismo cuate Ajá Tiene Tiene más carnita Tiene más consistencia ¿Será que le ponen ¿Será que le ponen Demasiadas trabas En DC? No creo Yo creo que le dan Rienda suelta Más bien Más bien Creo que el problema Es que no tiene No tiene trabas No tiene alguien O no tiene un editor Que le diga Güey Cuida tantito esto De entrada Cuide el canon ¿No? Que es lo que más Se ha pasado Por el arco Del triunfo Este Snyder Creo que Creo que en este En esta libertad creativa Que le dan Sí Que a veces puede ser Muy buena O muy mala Y en este caso Le juega para mal En DC Porque aquí si se ve Un Snyder Más contenido Que tiene una idea Muy precisa De lo que quiere lograr Y hasta el momento En este primer número Si te deja Pistas De que va a ser Una historia De suspenso Que va a ser Una historia Que va a ser Como una especie De cajas chinas ¿No? Cada elemento Que vayan desarrollando Te va a dejar Con un buen cliffhanger Al final De cada De cada número Sí Y pues ya que tocaste El tema De las calificaciones Vamos con las calificaciones Yo le voy a dar Un 8 La historia No es mala Como lo decía Hace un momento Pero no es sobresaliente El argumento Es buenísimo O sea La idea La idea Que detona Todo esto Es muy muy buena Hay que ver Hacia donde lo lleva Y sobre todo Que sea consistente Y que lo pueda llevar Y que lo pueda llevar A buen puerto El riesgo De Snyder Y lo decía Con un amigo Que estábamos Sé que también Leyó el cómic A mí mi preocupación Es que se le vaya A caer En algún momento Del cómic Y sobre todo Conociendo la trayectoria De Snyder Que te A mí lo que me preocupa Es que presente Cinco números Que estén Increchendo Y que en el último Vaya a ser una Debacle Horrible Eso me preocupa mucho Claro Entonces Y el tema del arte Que mencionábamos El dibujo No es malo De hecho me parece Que es de las De las cosas más bonitas Que le he visto A Camun Coli Camun Coli Me gustó por ejemplo Él trabajó mucho En Hellblazer Y fue el cómic Que lo llevó Como a la fama Este En Darth Vader Que también hizo Un buen trabajo Pero este me parece El más bonito De todos El problema es Volvemos a lo mismo Es medio inconsistente Sí Entonces No es nada Del otro mundo Pero creo que sí Supera mucho De lo que hay actualmente Entonces Yo le pongo Un 8 En espera De que se mantenga En los siguientes números Claro Tú Gandul Yo le pongo Un 7 ¿No? Por la historia Me gusta Le voy a dar Metad y mitad Porque la historia Me parece atractiva Desde el punto de vista De que los personajes Principales No son gringos Que vengan de esta cosa Que es Europa África Y bla 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 Ajá Pero me preocupa Que al final del día Si le está escribiendo Snyder Que es gringo Pues de alguna manera Va a aplicar La gringada En algún momento ¿No? Entonces este Me gusta esa onda De que vienen Los europeos A rescatar La 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 cura De lo que sea Que está pasando ahí Que está en manos De los gringos Pero Si me preocupa Que vaya a salir Ahí como con su Nacionalismo Su patriotismo Su super mamón Ahí no Entonces Y terminen siendo Los héroes Los gringos Cuando pues en realidad Pues aparentemente No es así ¿No? Te preocupa que salga Con sus gringaderas Sí ¿No? Con sus gringaderas Entonces Y eso sumado Que pues ya sabemos Que Snyder Pues al final Se le cae la pelota Muy cabrón ¿No? Que esperemos Que su ley Le ayude Pues sí Pero si al final Él es el nombre pesado Snyder Yo creo que Pues no creo que Si Snyder Yo creo que Quiere hacer Nah güey Déjalo así Como te dije ¿No? Pues así Pues que va a ser Otro pobre güey ¿No? Este Y el arte Si sin embargo No es terrible Y tampoco es maravilloso Tampoco no siento Que sea Como que Ya ni siquiera Compararlo con los artistas De las compañías grandes ¿No? Comparándolo con los mismos Artistas que hay ahorita En Image En Image Que la mayoría son como Como digamos Como de camada nueva O simplemente son como Diferentes Si son como nuevos ¿No? Iba a decir independientes Pero no necesariamente Pues creo que no está al nivel No es No es como De los mejores representantes Creo que ya hemos Resignado un montón De artistas Este En Image Que Que tienen un nivel Bien fino ¿No? Entonces este Pues eso Tampoco no me parece Si no es terrible Pero tampoco No es así como Que Tampoco no me parece Tan impresionante Entonces pues Le doy como 3.5 Y ya Yo igual le pongo 7 Michi Micha A los escritores Y a los dibujantes Porque el entintador También tiene Su Su Aportación Creo que El entintador Es el que le da Este acabado Más bonito Que lo que tiene En Spiderman O lo que tuvo En Darth Vader ¿No? Entonces eso Eso ayuda Ayuda bastante Y Si Si está interesante Como para seguirlo leyendo Porque la verdad Si Si está padre La historia Si lo comparamos Con otros títulos De Image Creo que Es de los menos buenos Porque no Creo que se le pudiera decir Que es malo Porque la verdad Pero si Image Como que ha puesto El La escala Muy alto Muy alto Y Pues igual Usar un nombre Como Snyder Era como Atractivo Pero Como no ha producido En un buen rato Cosas Importantes Bien hechas Pues No es tan atractivo Al final Pero Creo que El cómic Está interesante Si me dan ganas De seguirlo leyendo Para ver hacia donde va Los El 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 giro que le den a la sociedad Esta gringa Encerrada Se me hace Bien interesante Me da mucha curiosidad Ver como van a Replantear toda esa estructura Y los animalitos De donde salieron Y Y pues De más ¿No? De más detalles Y el tío Sam Que Que Vela tiene en este entierro ¿No? Está Está padre Entonces Creo que si Si se los recomendamos Para que le echen un ojo Y pues ver Que pasa Darle chance ¿No? A ver A ver este En que momento Igual Snyder Le deja la bola Solé Y entonces No se le cae Si sobre todo eso Porque Es interesante Es atractivo La trama Pinta para Para Algo bueno Hay que ver Cómo se Se desarrolla Y yo creo que lo más importante Es No ir como con una expectativa De ver un gran final Creo que ahí es donde Donde puede Donde puede Este Flaquear un poco En el tema del final Pero la construcción Puede ser Puede ser interesante El camino a recorrer Al menos por esta brecha Que han marcado En la narración Se ve Disfruten el viaje Y no el destino Y no el destino Exactamente Tal cual Romántico Es La hora de Atomics románticos Entonces Este Y bueno La portada A mí me gustó mucho Esta de Jock Que está Está bonita Que está linda Que se Jock Siempre Este Siempre Entrega ¿No? Si Siempre Cumple Y hay que ver Si Y veamos Que pasa Que nos espera Muy bien Pues muchas gracias Por la recomendación Por venir No estamos Al pendiente Gracias por tu tiempo Despídete Gando Bye niños Pórtense bien Pórtense bien Coman frutos y verduras Y le han comido Y le han comido Adiós Adiós Aplausos Adiós Saltaron los aplausos